Hola a todos, hoy os quiero mostrar cuatro productos relacionados con el audio que se pueden utilizar inalámbricamente con nuestro móvil gracias a su bluetooth. Todos me han llegado desde Banggood y en la descripción tenéis los enlaces por si queréis echar un vistazo a la tienda. El primero que os voy a mostrar se trata de un vanos libres. Es el típico que se coloca en una sola oreja y a través de él podemos responder a todas las llamadas que nos hagan sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo gracias a la conexión bluetooth 4.1 que posee. Su mayor diferencia respecto a los cientos de modelos que hay similares en el mercado es la forma que tiene para recargarse, ya que incluye una pequeña base que se conecta a un puerto USB libre que tengamos por casa y simplemente poniendo al manos libres sobre ella comenzará la recarga de la batería interna del dispositivo. Es bastante bonito el diseño de la base y es muy cómoda la forma de carga inalámbrica que nos ofrece. Pero por ello también su precio está en torno a los 30 euros. Este modelo DACOM S017 como habéis visto nos viene con el manos libres, la base, el cable micro USB y unas pequeñas instrucciones donde encontramos en inglés cómo utilizarlo y las características técnicas. A grandes rasgos lo que tenemos es un aparato que nos da una autonomía de 5 horas de conversación, unas 160 horas en stand-by y necesita una hora y media para recargar por completo su batería. Mirándolo un poco más de cerca tenemos el botón de encendido que nos servirá también para descolgar o colgar las llamadas y un botón doble para el volumen. La primera vez para realizar la vinculación con nuestro teléfono Android o IOS solo tenemos que pulsar durante 5 segundos el botón de encendido para que entre en el modo de emparejamiento. Lo buscamos en los ajustes Bluetooth y nos vinculamos. A partir de este momento ya podemos responder las llamadas que nos hagan. Yo he recibido un par de llamadas con él y me han escuchado sin ningún tipo de problema. Eso sí, cada vez que recibamos una llamada se oye una musiquita y una voz en un perfecto chino mandarín. Intuyo que esta voz lo que hace es avisarnos al principio del tono de que nos están llamando. Básicamente te recomiendo el producto si te parece interesante la base de carga inalámbrica. El siguiente producto es un nuevo altavoz que ha sacado Xiaomi al mercado. Se trata del Xiaomi Youth, un dispositivo capaz de sacar 6 vatios de potencia y reproducir música durante 5 horas gracias a su batería interna de 10.000 miliamperios. Es uno de los altavoces más sencillos que tiene Xiaomi en su catálogo. Dentro de la caja donde nos viene únicamente está el aparato y unas instrucciones en un perfecto chino mandarín. No hay nada más. Mirando a este altavoz Bluetooth un poco más de cerca apreciamos que solo tenemos un puerto micro USB, un LED y un botón de encendido y apagado. El uso es tremendamente sencillo. Pulsamos el botón y se pone el LED a parpadear en color rojo y azul si no hay ningún dispositivo con el que se haya emparejado anteriormente. En este caso vamos a los ajustes Bluetooth, buscamos el altavoz de Xiaomi y nos vinculamos. Ya está, no hay nada más que hacer. A partir de ahora todo sonará a través de él. Su diseño y materiales me gustan bastante. Da muy buenas sensaciones cuando los sostenemos en la mano. Pesa unos 125 gramos y tiene de diámetro 8 centímetros. Debido a su sencillez, ya que utiliza Bluetooth 2.1 nos va a funcionar en prácticamente cualquier smartphone actual. El precio por el que se puede comprar ahora mismo va desde los 22 hasta los 25 euros aproximadamente. Y como me esperaba el sonido es bueno, claro, con buena respuesta de frecuencias y sin distorsionar cuando está al máximo volumen. Os dejo con el sonido que emite para que lo comprobéis vosotros mismos. Lo que he hecho un poco de menos es no tener ningún botón extra para poder pasar las canciones o una entrada auxiliar para un cable jack para dispositivos reproductores de música sin Bluetooth. Pero realmente lo que se busca en este altavoz según Xiaomi es la sencillez acompañada de buena calidad de sonido y en este aspecto creo que lo han conseguido. El siguiente artículo que os voy a mostrar son los cascos Bluetooth C-Lot B5 que cuestan unos 29 euros en Banggood. Nuevamente estamos ante un dispositivo que funciona gracias a la tecnología Bluetooth 4.0. Son unos aparatos que nos vienen en una bonita caja y bastante bien presentados. Aparte de los cascos contamos con un cable jack y un cable micro USB para poder recargar la batería interna de los cascos de 650 miliamperios. En la caja también contamos con unas instrucciones que son muy breves que aparte de indicarnos las características técnicas de los cascos nos dicen de una manera muy escueta cómo utilizarlos ya que incorporan dos funcionalidades extras por un lado permite meter una micro sd con música y por otro en teoría incorporan radio FM. Digo en teoría porque yo no he sido capaz de sintonizar ninguna emisora no sé si es por no tener suficiente información en las instrucciones o porque realmente no reciben ninguna emisora donde yo estoy. Los cascos son ajustables vienen acolchados y están fabricados en su mayor parte en plástico. Cuando los tienes en la mano te das cuenta que no estás delante de unos cascos premium pero tampoco de unos de muy baja calidad aunque como ya os he dicho lo que más se echa de menos es la falta de información. De hecho no encuentro en ningún lado una R o L escrita en ellos para saber cómo colocarlos correctamente. En uno de sus lados tenemos el botón de encendido, el puerto micro usb de carga y una especie de ruleta para el volumen y para el play y el pause. En la otra parte tenemos otra especie de ruleta igual para movernos por las distintas canciones y para cambiar de modo. Y junto a ella está el orificio del micrófono interno de los cascos ya que tienen función de manos libres para contestar llamadas. En este lado también encontramos la entrada para conectar el cable ya con dispositivos que no tienen bluetooth. Una cosa que me ha costado muchísimo encontrar es la ranura para las tarjetas micro sd. Está bastante escondida encima de uno de los cascos. Respecto al uso básico es como la mayoría de aparatos que funcionan por bluetooth. Una vez encendidos nos vamos a nuestro teléfono o tablet y en los ajustes bluetooth nos vinculamos con los cascos. El sonido es bastante potente y nos aislan relativamente del exterior ya que nos cubren bien las orejas. Los bajos son fuertes aunque los tonos en el rango de las altas frecuencias no suenan como unos cascos de más precio como es evidente. Hay que tener en cuenta que estamos ante unos aparatos de 29 euros que sin dar el mejor resultado del mercado si se comportan bien para su precio. Y el último dispositivo que os traigo en este vídeo es un altavoz todoterreno bluetooth de la marca blitzwood que tiene un precio muy interesante tan solo 15 euros. Digo que es todoterreno porque resiste el polvo y que le caiga agua de la lluvia o salpicaduras ya que incorpora la certificación ip65. Además tiene una potencia de 5 vatios y una batería interna de 2000 miliamperios que nos da una autonomía de 8 horas reproduciendo música con el volumen al 70%. Como habéis podido ver en la caja donde nos llega tenemos un cable jack, un cable micro usb y un pequeño manual de uso en inglés. En él como en los anteriores productos tenemos descritas las especificaciones técnicas. Mirando un poco más de cerca al dispositivo en la parte superior contamos con los botones para cambiar de canción, subir volumen, encender o apagar y play y pause. En uno de los laterales hay una tapa que nos da acceso al puerto micro usb y a la entrada jack para conectar dispositivos que no tengan bluetooth. Y por último abajo contamos con un orificio para enganchar a soportes que utilicen tornillos de un cuarto de pulgada. El dispositivo parece estar construido en un plástico que absorbe bien los golpes cuando se nos caiga y tiene un peso de unos 280 gramos. Su uso como los tres aparatos anteriores es exactamente igual, lo encendemos y nos vinculamos desde los ajustes bluetooth de nuestro teléfono. Una cosa que me gusta es que el volumen que se sube cuando pulsamos los botones en el altavoz es el del propio dispositivo, no el volumen multimedia de nuestro smartphone. Además también podemos utilizar este altavoz como manos libres porque incluye micrófono. El sonido está bastante bien para ser un aparato de 15 euros. Os dejo con él para que lo comprobéis vosotros mismos. Hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado dadle un like y suscribiros a mi canal. ¡Gracias!